Hola amigas y amigos de KB Esotérica, bienvenidos. El día de hoy la video respuesta un poquito tarde de la semana pasada de la limpia con el vinagre, ok. Una amiga me preguntaba, oye Vane, ok, lo pongo ya que se seque lo limpio con el agua corriente, sin tocar la sal, etc. Y ahora que, inmediatamente vuelvo a poner otro vaso con vinagre y sal para ponerle limpia en esta habitación. Bueno, ok, esta pregunta es muy recurrente, me la han estado haciendo en este canal, en tu canal esotérico y también en el canal hermano que tenemos que es Cavaguna Manualidades, cuando les enseño limpias y remedios así, ok. Bueno, cuando tú terminas de hacer esa limpia, en este caso cuando ya se secó el vinagre y ya lo enjuagas, ¿de qué depende? De ti depende, o sea, todas estas cosas energéticas tienes que aprender a conocerte y a conocer la energía vibratoria del ambiente en el que estás. Esto es tan sencillo, tú me puedes decir, es que Vane, yo no soy perceptiva. Mira, esto es tan fácil como cuando aprendes a cocinar y de pronto dices, es que no sé qué tanta sal echarle. Conforme a la práctica vas aprendiendo, ok. Si tú percibes que cuando llegas a tu casa el ambiente está agradable, está limpio, te relajas, la gente cuando llega a tu casa se siente bien y hasta te dicen, ¡ay, arreglaste! Y tú sabes que no arreglaste, lo que pasa es que energéticamente estás limpiando y la gente lo percibe, aunque no sepa qué es bien a bien, si lo percibe de una manera energética, entonces te dicen, limpiaste, decoraste de nuevo, ¿me entiendes? Ahí se habla de que el ambiente está limpio y está fluyendo, ¿ok? Si el dinero entra y sale, o sea, fluye, etc. Si el ambiente está pesado, obviamente hay discordia, llegas a tu casa y a lo mejor llegas de la calle contenta, tranquila, y de pronto llegas a tu casa y ¡ay! te empieza a doler la cabeza, te sientes cansada, así como opresiva, te empieza a dar sueño, pero no un sueño de ¡ay, me relajé! No, no, un sueño así de ¡ay, estoy cansada, estoy como opresivo, como si estuvieras mal, ¿me entiendes? Es como da uno, eso significa que la vibra en tu casa está pesada, la gente llega a tu casa y se empieza a pelear, etc. Bueno, si una vez que hiciste la limpia del vinagre, resulta que tu casa en ese momento está limpia, bueno, como mantenimiento puedes volver a poner otro vinagre o puedes esperarte hasta que vuelvas a percibir otra vez que a lo mejor las vibras están enturbiando, a lo mejor que la energía está poniéndose un poco densa, o que tuviste algún problema o alguna enfermedad, entonces vuelves a colocar tu vasito con tu limpia. Esta limpia del vinagre yo la recomiendo mucho para ahora que la vayas poniendo desde estas fechas para que precisamente toda la energía antes de que se llegue a año nuevo quede purificada, ¿ok? Recordemos que antes de armonizar hay que limpiar. Entonces, así como hay que limpiar, retirar todo lo que no nos sirva, todo lo que no ocupemos, etc., y estamos haciendo estas limpias energéticas, por eso empecé este canal con videos de limpias energéticas, saumerios y todo esto, porque una vez que ya está limpio el ambiente, entonces ya puedes proceder a armonizarlo y a decretar para traer lo que tú quieres, ya sea amor, dinero, salud, o toda la vez, ¿ok? Bueno, entonces les mando un enorme beso, que tengan una excelente tarde, acuérdate que estamos en Cabe Esotérica, no olvides suscribirte y no olvides regalar un like si te gustó este video. Un beso, bye.